El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas fue creado el 4 de octubre de 2004 por la Ley Número 2459 y tiene como misión apoyar la política agroproductiva del Estado en los ámbitos de la sanidad, inocuidad y calidad vegetal, y la calidad y eficacia de los insumos de uso agrícola. Es la Autoridad de Aplicación de las Leyes 123-91 que adoptan nuevas normas de protección fitosanitaria 385-94 de Semillas y Protección de Cultivares 3.742-09 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola Con el objetivo de ampliar la capacidad de prestación de sus servicios mediante el fortalecimiento de su capital humano el CENAVE impulsa el curso de técnico superior en Sanidad y Calidad Vegetal desarrollado conjuntamente con el Servicio Nacional de Promoción Profesional y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción Me escribí porque me llamó la atención la oportunidad que la institución nos está dando de ampliar nuestros conocimientos que creo que pocas entidades brindan a su funcionariado y poder emprender una carrera a futuro en el área misional Las expectativas son adquirir conocimientos a fin de hacer una herramienta más idónea para brindar un mejor servicio al usuario Podemos ser soporte para la parte técnica cuando requieran, por ejemplo Mi objetivo siempre es capacitarme para adquirir conocimientos para ayudar a mejorar el rendimiento de la institución y crecer personal y profesionalmente Que el CENAVE me parece genial que el CENAVE apueste por sus técnicos nos dé esta oportunidad para poder seguir creciendo profesionalmente y que tengamos ese apoyo de nuestro presidente y de nuestra institución para seguir creciendo y seguir aportando al CENAVE La carrera de técnico superior en Sanidad y Calidad Vegetal tiene una carga horaria de 1.800 horas y está estructurada de manera a cumplir con el marco regulatorio del Ministerio de Educación y Ciencias Gobierno Nacional Paraguay de la Gente ¡Gracias!